En estos días que hemos pasado mucho tiempo en casa, he podido apreciar aún más lo valioso que es un hogar. Fue en casa donde forjé mi carácter y convicciones, donde aprendí de mi padre que cuando uno da su palabra, hay que cumplirla. Y de mi madre y mis hermanos, lo fuerte que es la unión familiar para superar los más grandes retos. Todo eso que se aprende en casa es lo que podemos aportar para mejorar nuestro estado. Porque Colima es nuestra casa, haciendo equipo saldremos adelante. Meli Romero, candidata gobernadora. Coalición va por Colima.